Y le agradezco mucho a Azucena Cisneros, candidata a la presidencia municipal de Catepec por Morena, que nos tome la llamada. Azucena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias, muy bien, aquí a tus órdenes. En primer lugar y en segundo, pues cuéntanos, ayer inicias ya la campaña, ¿en qué? ¿Cuáles serán tus pilares en el caso de que seas la presidenta municipal de Catepec? Bueno, decirte primero que iniciamos la campaña con el 52% de la intención del voto en Catepec y que eso nos pone, por supuesto, en una posición en donde tenemos que tener mucha responsabilidad, una campaña con mucha alegría y los dos puntos fundamentales, el agua y el tema de la seguridad. La gente en Catepec ha estado sufriendo, como en otras regiones del país, el tema del desabasto. Vamos por el borrón y cuenta nueva, la gente no puede estar pagando el agua con réditos y con además tantos impuestos. Entonces estamos preparando el borrón y cuenta nueva para incentivar y al mismo tiempo pues estar mejorando el tema del agua por la red. El agua, recordemos que es un derecho, no una mercancía. Estamos trabajando ya con cinco tanques elevados para que en las zonas altas y en la quinta zona donde cuesta más trabajo llevar el agua, pues sea por tanques elevados y que por gravedad pueda estar recibiendo la gente agua por temas de tandeo. Y en el tema de la seguridad estaremos instalando 13 mil alarmas vecinales, que es el número de manzanas que corresponden a Catepec. Y vamos con las 300 cámaras de vigilancia y con un tema de policía de barrio que es muy importante para nosotros hacer un trabajo muchísimo más cercano a la gente donde se han reconocido los policías por el buen desempeño. Estamos trabajando el tema de la cultura, que aquí no hay nada y que tenemos que hacerlo como un S transversal, porque un niño que toca un instrumento jamás va a tocar un arma. Vamos a incentivar a los jóvenes universitarios para que tengan una tarjeta joven con recursos para el transporte público. Públicos, recordemos que nuestra candidata Claudia Sheinbaum va a universalizar las becas a nivel básico, nuestro presidente de la República ya universalizó las becas a prepa, entonces tenemos que anclar a nuestros jóvenes que el 20% en Catepec, solamente el 20% de los que van a la universidad concluyen, entonces hay que anclar a nuestros jóvenes. Tema de agua y seguridad son nuestra prioridad. Por supuesto, el tema de agua es una cosa muy importante, los ecatepenses, finalmente a veces hay dos cosas, primero malos servicios a veces que hay a su cena y después han sido estigmatizados en muchas ocasiones. Sí, es tremendo el huachicoleo que aquí la gente reconoce, entonces tenemos que hacer un trabajo con drones de vigilancia para el tema del huachicoleo, hay que combatirlo, pero al mismo tiempo vamos a llevar agua por la red para que también eso evite, limite y totalmente desaparezca el tema del huachicoleo. La gente tiene que tener agua en la red, que es un derecho universal, un derecho humano. Y también uno de los temas muy importantes, sin duda, mi querida Azucena, es el tema de la seguridad. La seguridad, mañana, el lunes a primera hora estoy firmando un convenio, por ejemplo, de coordinación metropolitana, si no vemos el tema de la seguridad también como un tema metropolitano, pues también nos quedamos muy cortos. Recordemos que Catepec es una zona milimítrofe, con Clanepantla, con la Gustavo Amadero, con la Colman, con siete municipios, y vamos a estar firmando los acuerdos, los convenios, más allá de una firma de convenio de nada más una intención, establecer también presupuesto para el tema metropolitano. Las zonas limítrofes se convierten en no lugares, donde abundan los asaltos, donde no hay luz, donde nadie se quiera ser responsable de las fronteras, y necesitamos tener una coordinación muy estrecha. Así como hay mesas de la paz municipal y regional, vamos a tener una mesa de seguridad metropolitana. Azucena, una de las cosas que dijiste ahí en tu discurso de apertura de campaña, es que tendrás un gobierno de puertas abiertas. ¿Cómo es eso? Correcto, vamos a abrir las puertas del Palacio Municipal, vamos a liberar la explanada, porque la gente tiene que encontrar atención, servicios, y sobre todo solución a sus problemas. Entonces, pues tiene que ver fundamentalmente con eso, de que aquí la cuarta transformación toque tierra, se profundice y logremos un segundo piso. ¿Cómo se obtiene eso? Pues con la cercanía a la gente, trabajar codo a codo. Aquí estamos armando una gran organización, sección por sección, manzana por manzana, y la gente está lista a entrarle para ayudar a levantar este gran municipio. Muy bien, pues Azucena Cisneros, candidata a la presidencia municipal de Ecatepec por Morena. Te agradezco mucho, Azucena, que hayas tomado esta llamada. Muchas gracias a ti y a tu auditorio, y decirte que en Ecatepec nunca, nunca ha gobernado una mujer, y que es tiempo de mujeres. Haremos una triada a favor de los ecatepenses con nuestra doctora Claudia Shembau y con la gobernadora, la maestra Defina Gómez Álvarez. Una mujer en Ecatepec será fundamental para poder iniciar un proceso de reconstrucción y de consolidación. Muy bien, pues te agradezco mucho, Azucena, y que haya mucha suerte, que también se necesiten las campañas. Claro que sí. Muchas gracias. Hasta luego.